Es una de las muchas formas que hay para luchar contra el cáncer y en Segovia ha reunido a casi 3.000 personas. Marcha solidaria por el centro de la ciudad para recaudar fondos. La Asociación Española contra el Cáncer destina este año 100.000 euros a investigación y líneas de ayuda para los afectados. Buenas tardes. 700 millones de euros serían suficientes para adecentar las carreteras secundarias españolas. Son los cálculos que hacen desde SEOPAN, la asociación que aglutina a las principales empresas constructoras del país. Una entidad que también se ha fijado en la Nacional 1 a su paso por Burgos. En los últimos 15 años en la Nacional 1 han muerto 117 personas. Es uno de los tramos más conflictivos del país y según los constructores de carreteras, con una inversión de 27 millones empezarían a salvarse vidas aquí. Ocho de cada diez muertes se producen en nuestro país en vías secundarias. La Guardia Civil sigue trabajando para localizar elementos que promocionen el referéndum del 1 de octubre y hoy se ha encontrado con más material en Cataluña. Ha sido en una empresa de propaganda de Barcelona donde han incautado más de 1.300.000 carteles y folletos. En algunos estaba impreso el logotipo de la Generalitat y en otros el de la CUP. Mientras, PP y PSOE siguen mostrando su apoyo a los alcaldes que se plantan ante la consulta ilegal de octubre. El Estado no amenaza como ellos. Sí amenazan a los alcaldes por cumplir la ley. Orgullo socialista es que nuestros alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas resistáis a los insultos, a las coacciones. El gobierno británico vuelve a rebajar la alerta terrorista al segundo máximo nivel posible. Ya no se considera que haya riesgo de atentado inminente, sobre todo después de la detención del segundo presunto implicado en el ataque del Metro de Londres. Se trata de otro joven de tan solo 21 años. Mañana en Astudillo, en Palencia, se volverá a celebrar su toro en Maromado, aunque esta vez hay una sentencia del Tribunal de Justicia que lo declara ilegal y que ha sido recurrida. En ese limbo se ha concedido una autorización temporal que permitirá, en todo caso, que al menos este año, el polémico festejo se vuelva a celebrar. Pero yo estoy convencido, porque por algo se recurre y por algo seguimos recurriendo el tema, yo estoy convencido de que el Tribunal Supremo nos hará la razón. El lunes empezará con cielos cubiertos en el norte de la comunidad y precipitaciones. Esas lluvias van desapareciendo con las horas, así como las nubes en el resto. Gran parte del día disfrutaremos de una jornada de ambiente más bien despejado, en las temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso.